Peor aspecto técnico no puede ofrecer la serie de precios del eurofranco suizo tras los desplomes sufridos en las últimas sesiones. La pérdida del soporte de los 1,18 ha complicado de manera severa su ya clara tendencia bajista. Hemos de recordar que la divisa se encuentra en la situación más bajista posible, en caída libre. Esto supone que cotiza sin soportes en su camino, por lo que las ventas campan a sus anchas sin nivel alguno de demanda en el que pueda detenerse la sangría actual. Para las próximas sesiones, lo más normal es que continúe perdiendo posiciones hasta la paridad. Esto supone un descenso del 15% desde los precios actuales de cotización. Por arriba, el nivel de resistencia primero se encuentra en los 1,18, aunque el nivel clave lo tiene en los 1,2346, máximos de comienzos de año. Gracias por ver el video.